El día de hoy es 9 de agosto del 2009 y me encuentro en las montañas de La Savoie buscando champiñones para la cena. Venimos a buscar champiñones aquí a este lugar, como pueden ver están escondidos, deben haber por todos lados y se trata de buscar con mucho cuidado algo que se parezca a esto, pues hay que cortarlo y lo guardamos. Entonces, aquí hay uno, hay un bonito champiñón. Y lo puedes hacer en montañas. Entonces, lo corto desde abajo. Compa el pie. Y aquí encuentro otro champiñón. Entonces ya tenemos algo para la cena. Entonces, quizá por aquí si seguimos caminando, vayamos a encontrar más champiñones. Por aquí hay por aquí. Aquí ya me han marcado el terreno donde hay otro champiñón. Qué barbaridad. Entonces hay que... Hay que quitar... Todas estas pequeñas verduras. Hay que la recherche a cister. ¿Cómo es? C'est así. ¿J'arrête de filmar? Ah, perdón. Tres minutos. Tres minutos. Arrache toda la mot. y luego les cuento de que tal estuvieron los champignones les cuento de que tal